Música Vamos a modificar esta figura Vamos a utilizar una dremel Y esto hay que tener mucho cuidadito, mucha paciencia Y vamos a ir trabajándola de esta manera Música Poneros una mascarilla Porque esto suelta mucho polvito Y no sé a qué vaya a dañar un poquito Música Seguramente alguien la podrá cortar de otra manera Pero yo solamente es utilizar este aparato, ¿vale? Música Vamos a, bueno, voy a explicar un poco Esta es una virgen de la colección de Mayo del Prado Y lo que voy a hacer va a ser dejarla como si estuviera tumbada En verdad así sentada Esto se lo he visto hacer a un A otra persona A, creo que se llama Eduardo Me gustó mucho el resultado Y voy a probar a ver cómo me sale Bueno, vamos a ir poquito a poco Le voy a quitar, le voy a quitar todo esto Todo esto de aquí abajo Se lo voy a quitar Así que como es un trabajo largo Voy a grabar un poquito pero Vamos a hacerlo despacito Música Música Bueno, mirad Ya hemos quitado lo más gordo De la figura Y ahora voy a limpiar toda esta parte Veis que, no sé si veis lo que he hecho Antes esta figura estaba así sentada En esta posición Y yo lo que voy a hacer va a ser reclinarla La voy a reclinar Luego la modificaré un poquito Para que quede este pedicito bien bien puesto Y esto va a ser para, claro Para que esté aquí el El niño Pero quiero que quede así Reclinadita la figura Como si estuviera recostada Así que voy a quitar Voy a limpiarle esto He cambiado El rodillo de lijar Por este otro Para que me sea un poco más fácil Lo pongo Pequeñito O sea, que vaya más despacito Y voy a ir limpiando ¿Veis? Voy cortando Despacito Que quiero que lo veáis bien Voy a ir cortando por aquí Poquito a poco Para quitar Toda esta parte de aquí Esto ya hay que hacerlo Poquito Porque no podemos Pasarnos mucho Para que no se nos rompa La figura Así que lo vamos haciendo Poquito a poco Para irlo Quitando todo Y una vez que tengas Cortado La parte que yo quiero Voy a volver a utilizar Entonces El otro El otro torno El pequeño Si tenéis un sitio Fuera de la habitación Quizás lo haréis mejor Sé que ahora hace frío Pasaría la terraza Pero bueno Porque esto luego Se llena todo de polvo Voy a cambiar Y poner este Bueno He vuelto a poner Otra vez Este Para ir puliendo Todo por aquí Y sobre todo Vamos a dejarlo Lisito Aunque luego Le vamos a dar pasta Pero vamos a dejarlo Lo mejor posible Para que asiente Veis Para que asiente Mira Mira que bien Mira ya Como va sentando Mejor Le voy a quitar Todo este trozo De aquí Tener cuidado Porque ya le hemos dejado Muy finito Lo de los pies Y no queremos que se me rompa Ya he perfilado Veis todo La vamos a sacudir bien Para quitarle todo El polvillo que tiene Vamos a recogerlo Para que no nos quede aquí Nada de polvo La máquina La vamos a acusar Un poco Para limpiarla Pero pues ahora Vamos a coger La pasta No guardo todavía El aparato Porque está Está caliente ¿Vale? Yo le voy a coger Pero voy a coger La pasta Y vamos a coger Vamos a coger Aparatitos para modelar Todos estos pinchos Que nos sirven Para modelar Mirad Voy a ir cogiendo Trozos pequeñitos Y los voy a Los voy a amasar Un poquito Para que Para poderlo trabajar bien Yo no he trabajado Mucho este tipo De pasta Pero bueno Vamos a ver Como nos sale Me voy a poner Un cartoncito Aquí para no manchar Mucho el mantel Como os he dicho Lo único que quiero Es subirla Un poquito Pero claro Quiero que esto esté Que el niño No se caiga de cabeza Para Hacia atrás Así que Voy a ponerle Lo primero Y hace un truco Aquí cuadrado Como si fuera Donde se apoyara María Y aquí Le voy a hacer Y aquí Me voy a hacer Como si fuera Una de paja Una Que es donde va Donde va puesto El manto El manto Del niño Lo voy a mover bien Aquí tengo Un poquito De agua Para luego Quitarle Las Voy a ver Como queda Lo voy a plantar Aquí Y así Y lo voy a Fundir Aquí Para que quede Esto Hacia Aquí Lo voy a poner Aquí Esto Tiene Hacia Adentro Esto Hacia Adentro Esto Hacia Hacia Afuera Y ahora Lo aplasto Aquí Porque No quiero Que me quede Hacia 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 Y hacia adentro. No le quiero poner peana porque me gustaría que quedara sin peana, luego es mucho más fácil a la hora de manejar todo esto, creo que va a quedar luego mucho mejor porque queda más bonita la imagen puesta así, tal cual está, que con una peana, así, vamos a apretarla para que luego no se asiente todo bien, voy a volver otra vez a, ahora que ya lo tengo más bien asentado, lo voy a, como os he dicho quiero que quede para afuera el manto, ahora que se puede manejar, lo voy a dar así, para que le quede hacia afuera, viste que le eché un poquito de agua, esto era para, para quitarle todas las, todas las, para que le quede hacia las arruguitas que, que puedan ir quedando. Le sigo dando por aquí, y lo mismo, que el mantón, la sábana, le quede por debajo, que parezca que está, que parezca que, que sobre os sale. Le tengo otro trocito, le quedo aquí un poquito bajo. le voy a pasar con el pincel. Le tengo que procurar que quede, que se quede. Muy bien. Le voy a pasar con el pincel. Así. Así tapamos todo lo que le hemos quitado de aquí. Y aquí le damos un poquito de forma. La paja no es todo el resto, para que sobre salga un poco. Luego, luego, luego seguramente le pondré paja pegada, aparte de la pintura, le pondremos paja, paja pegada, para que nos quede, para que nos quede ya. Oh, mira, así está mucho mejor. Así está mucho mejor. Vamos a ver cómo quedaría poniendo encima. Pues no es de ella, pero tengo aquí este. Ah, es que tiene esto aquí. Bueno. A ver. Bueno, pues queda muy bien. Este es muy grande, pero bueno, ya le pondré el suyo. Este es para ver que no quede muy descabezado. Es que como tiene aquí esto, pues no lo podemos probar bien. Pero bueno. Ah, mira, ya se lo he podido quitar. Bueno, la sensación es buena. No queda mal. Luego le pondremos al niño bien. Que inclusive le podemos subir de aquí un poquito, un poquito esto. así, ¿ves? Para que quede por aquí. Así lo he levantado, lo he levantado un poquito. Lo he levantado de aquí un poquito y al niño le va a quedar más asaltadito. Esto como luego tengo que pintarlo... Ay, pues muy bien, porque así ha quedado un poquito más levantado. Pues en principio la voy a dejar así hasta que seque y luego ya la vamos a pintar. Ya le hemos cambiado la forma. Ya en vez de estar sentada, está un poco reclinada. Luego en San José será otra natividad diferente. Vamos a esperar a que seque y la pintamos para ver el trabajo todo terminado. Ya está seco. ¿Veis como ha pegado? Lo he tenido 24 horas porque lo he secado y ya está bien. Ahora vamos a pintarlo. En este caso voy a utilizar las pinturas apilínicas. Voy a utilizar estas de manera. Me gusta mucho la gama de colores que tiene. Y, pues, las que son buenas. Y para este tipo de figuras creo que merece la pena que las pinturas sean buenas porque así nos resisten mucho más los colores y nos van a quedar mucho más bonitas. ¿Qué colores voy a utilizar? Como no tengo exactamente los colores que tenía esta figura, bueno, pues voy a ponerle estos que yo creo que le irán bien. Voy a utilizar este en naranja. Y a ver si hago una pequeña mezcla. Y a ver si me sale. Como es muy poquito, voy a utilizar poquita cantidad. Voy a hacer una primera mezcla con naranja y el siena natural. He mojado un poquito. Voy a mezclarlo. A ver qué color. Porque aunque no sea igual. Me queda un marrón. Me queda un marrón. Voy a probar con el rojo. Ir haciendo pruebas. En el rojo y el siena. Y el naranja. Bueno, pues quizás este color me guste un poquito más. Voy a echar un poquito más de otro. A ver si me lo pone un poquito más mate el color. Es un poquito más rosa. No, no, no. Yo creo que este color me gusta para... para esta parte del mante de la máquina. Es un pincel pequeñito, un poquito a poco, le va a ir dando y vamos a poner un poco de agua para que se extienda un poco más. Veis, ya le hemos cambiado el color, le voy a dar el marrón. Bueno, hemos pintado, hemos limpiado la carita, hemos visto que nos ha quedado bastante bien, aunque luego la tenga que repasar, pero el color me gusta, aunque luego haré una prueba y si veo que esto la pinto. Ahora voy a pintar el marroncito. El marrón, vamos a hacerlo con este marrón. A ver, este es un sombra natural, no le voy a dar sombra natural, le vamos a dar un marrón oscuro, un marrón chocolate. Este es el sombra tostada, pero es un marrón bastante oscuro. Como es también muy poquito, tampoco voy a echar en ningún lado. Voy a coger del propio tapón que hay aquí, como tiene bastante cantidad, voy a coger del tapón, voy a quitar un poquito y vamos a pintar. Despacito le damos, bien, ya le hemos dado el marrón. Ahora vuelvo a coger el blanco, voy a dejarlo un poquito, voy a dejarlo un poquito que seque. Mientras, limpio un poquito el pincel y vamos a sacar, voy a pintar el manto de gris. Voy a ver cómo queda, si no queda muy oscuro, en principio no es un gris muy oscuro este, es un gris medio. Lo voy a aclarar un poquito con blanco. Sí, mirad, ya no es este gris. Ahora sí, me gusta más, eso luego lo aclararé, le daré blanco y lo aclararé. Pero yo creo que este color es como un gris más sucio. Más blanco, sucio. Le damos bien, le voy a mojar un poquito de agua para que corra bien la pintura. Un poquito de... eso. Bueno, ahora voy a pintar el blanco de la... Como tengo aquí blanco, y aquí ya lo había hecho, voy a pintar con todo esto, y voy a intentar pasarle, que ya se fue un poquito de blanco, pasarle por aquí. Ahora vamos a pintar el azul. Y el azul lo voy a hacer... Voy a intentar sacar este tono. Con este azul cobalto, que tengo aquí. A ver, voy a echar aquí un poquito de azul cobalto. A ver, voy a echar aquí un poquito de azul cobalto. Y hemos cogido un poquito de negro. Y voy a ver si lo escurezco una chispina. Pero vamos, solamente un poquito, eh. Aunque haya echado mucho, pero no lo voy a oscurecer mucho. A ver si es que el negro enseguida coge... Bueno, mirad, le ha quedado un color bastante... Queda un color bonito. Me gusta este color. Así que vamos a darle a todo. Bueno. Esta es una primera mano. Quería dejar que se... Está quedando bonito, ¿verdad? Voy a ver un poco más azul. Si me gusta más. Yo creo que sí. Yo creo que este azul me gusta más que este. Sí. Voy a pintarlo con el azul cobalto solo. Dejo de lo aquí. He cogido mucho, pero bueno. Así hay. Y voy a darle. Y voy a darle el ocre de fondo. Y así lo voy a darle. Sobre todo que entre bien. En los surquitos que le hicimos, eh. Veis que lo pone aquí. Que lo tiene que ver. Mayo. Bueno. Ya veis que va cociendo. Ya tiene otra... Ahora voy a dejar que se quede todo esto y vamos a ver cómo queda después. Ya hemos terminado de pintar y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle sombras. Hay varias maneras de dar sombra a nuestras figuras, a todas estas cositas que hacemos. Una es con los mismos tonos se pueden ir oscureciendo para darle sombras. Hay pátinas de colores que también les pueden ir dando sombras. Pero yo uso esto. Es una pátina de cera que aparte de darle ya las sombras que yo quiera darle, le da un poquito más de brillo y textura a la figura. Esto, bueno, esto es como todas, no sé si habréis hecho esto en alguna ocasión, pero lo voy a poner aquí que a lo mejor se ve mejor. Mirad, yo cojo un cepillito y le mojo en la pátina y simplemente lo restrego por todos los lados. Le doy por todo. Le doy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto dado, yo lo voy a dejar, nada, un minutillo, mientras que me limpio un poquito la mano. Y con un trapo, coquéis un paño, un trapito, vamos a empezar a quitar, a quitar y a frotar. ¿Veis? Quitando solo por la parte de arriba. O sea, no hay que meter el dedo entre las llaguitas que hace. Solamente quitamos por la parte de arriba lo que queramos que se nos quede más clarito. Esto, que veis que os ha quedado más oscuro de lo que queréis, mojáis en un poquito de agua y retiráis más. ¿Veis aquí cómo se queda entre las rajitas que hay de la forma que hace el manto? ¿Veis cómo se queda ahí oscuro? Y ahí abajo también. Y ya hemos cambiado el ascenso de la imagen. Y pues se trae la nueva espirna. Y queda solo lo que queda. Y hemos dado sombra. Y se ven más los pliebes. Y además le da como otro brillo a la... Este tipo de patina le da otro brillo a la figura. Y ahora sabéis que voy a hacer? Mirad. unos palitos de los oídos y voy a coger colorete, colorete normal, el del nuestro. Lo voy a quitar un poquito y le voy a dar a la Virgen un poquito de colorete, aquí, para que le dé un poquito de color a la cara. Porque esto, aunque parezca una coquetería, le cambia la expresión de la cara. Mirad, si nos pasa a nosotros, ¿cómo no le va a pasar a las imágenes? Un poquito de color, ¿veis cómo le cambia un poquito la cara? Sí, está mucho más guapa, muy bonita. Pues una vez hecho esto, voy a hacer otra cosa que no sé si me va a quedar bien, pero lo voy a intentar, porque así voy a evitar tener esto así. Voy a hacer un experimento, a ver cómo queda. Si no me gusta, lo quito, lo cambio y ya está. Voy a coger un poquito de pegamento. Este pincel al agua, a esto por agua, aquí. Voy a coger un palito de estos, por ejemplo, y voy a darle cola a toda esta parte. Voy a coger un pincel, pero como tengo los estufarillos, los oídos los voy a dar con esto para... Como hemos dicho que esto era una bala de paja. Pues mirad, yo tengo aquí paja, una bolsita. Y qué voy a hacer, voy a echarla por aquí, voy a echarla por aquí la paja, para que ya se quede la paja pegada. Y así, cuando la ponga, no tengo que estar echando paja, ni mirando a ver qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. La voy a dejar así, luego, cuando esté seca, le retiraré el sobrante y la dejo que seca. Y con esto, hemos terminado de restaurar, de cambiar esta figura. La paja que estaba sentada, y la hemos puesto reclinada. La hemos reclinado, para que tenga otra posición en nuestro belén. Es una técnica laboriosa, porque hay que hacerla poquito a poco, se tarda bastante. Pero yo creo que el resultado es bueno. Hay veces que las figuras cuestan un poco caras, y si tenemos alguna figura que podemos modificar porque no nos guste o porque la tengamos repetida, en fin, por las circunstancias que sean, pues podemos modificarla. Esta es una forma muy sencilla, yo no he cambiado tampoco demasiado, solamente la he tumbado un poquito, y le he quitado esta parte de aquí abajo, que era un cesto, y le he puesto sobre otra cosa. Pero bueno, ya no está así sentada como estaba, está un poquito tumbada. Y bueno, pues para mi belén para este año, yo creo que me va a quedar muy bonita la memoria así. Adiós.